Inhalo y exhalo todo por nariz y ahora sí voy a comenzar el ejercicio de meditación del día. Hoy vamos a trabajar el ejercicio de gratitud. Es una propuesta diaria para amplificar nuestra energía. Cada vez que nos sentimos agradecidos, nos sentimos bendecidos, activamos nuestro estado presente, aquí y ahora. Te invito a que te sientes, o te recuestes, como te sientes más cómodo. Cerramos los ojos. Hacemos un recorrido de nuestro cuerpo, de nuestros puntos de apoyo, aquellos que toman contacto con la energía de la tierra. Inspiro profundo, exhalo y de a poquito vamos entregando nuestro cuerpo. Lentamente sentimos como nuestra respiración va siendo cada vez más lenta, más profunda. Nuestro ritmo cardíaco también se acomoda y va siendo más lento y y me voy sintiendo más relajada. Vamos a hacer un recorrido interno de cada uno de nuestros pensamientos, de cómo nos sentimos. Si sentimos alguna molestia o dolor en el campo físico, hacemos una respiración profunda y al exhalar, nos aflojamos y entrega todo lo que pase. Entrega tu cuerpo, entrega las tensiones, observalos y entregalos, soltalos. Seguí el ritmo de la respiración, todo por nariz. Inhalo, exhalo. Seguí el ritmo de la música, soltate, aflujate. Inspiro y voy a observar, voy a visualizar una luz en mi pecho, en mi chacra cardíaco. Una luz pequeña, blanca, brillante, potente, que de a poquito va girando y se va amplificando y va contagiando de luz cada parte de mi cuerpo. Viaja hacia mi cabeza, mi cuello, mis brazos y mis manos, mi espalda, mi abdomen, mi pelvis, mis piernas y mis pies. Con cada inspiración siento como esa luz es expansiva. Exhalo y siento que sale de mi cuerpo físico y se expande hasta mi campo áurico. Es la luz de la gratitud. Agradece a tu cuerpo. Quizás muchas veces no te sentiste cómoda con él. Sentiste que no era suficiente. Por ahí le encontraste algún defecto. Pero es gracias a tu cuerpo que podés experimentar la vida. Gracias a este cuerpo. Dale las gracias y bendecilo. A tu boca, a tus oídos, a tus ojos, a tu nariz, a tu piel. Que te permiten disfrutar de todos los sentidos. Tantos placeres pudiste vivenciar a través de este cuerpo. Sentite agradecida. Por todo. Por cada parte de tu cuerpo. Cada célula. Cada músculo. Cada hueso. Inhalo profundo y al exhalar, Sentite agradecida, con mucha gratitud, a tu respiración. Uno de los más grandes regalos que tenemos. Ya sea superficial o profunda, rápida o lenta, pero tu respiración está ahí en cada momento y te mantiene a salvo, te mantiene viva. Inhalo, exhalo y agradezco y bendigo la respiración. Aunque seas consciente o no, tu corazón, inclusive ahora mismo, está latiendo. Y está latiendo desde que estuviste en la panza de tu mamá, manteniéndote viva. Estate agradecida de tu respiración, de tu ritmo cardíaco. Inhalo, Inhalo, exhalo y agradezco a cada parte del cuerpo, cada célula, cada centímetro de nuestro cuerpo, irradiando luz, vida, gratitud. Y ahora observá. Mantén los ojos cerrados, pero observá internamente cómo la naturaleza te cuida. Tomá conciencia de las comidas que saboreaste hoy, la semana pasada, todo lo que comiste durante el último mes. Y sentite agradecida por cada nutriente, por cada alimento. Gracias. Agradezco cada clima que viví en este último tiempo, cada sol en la piel, cada frío en las noches, la frescura de la lluvia, la magnificencia de la nieve. Y estate agradecido de todas las cosas que la naturaleza nos provee, sus climas, sus frutos, sus flores. Y ahora, tomemos conciencia de cada persona que con amorosidad atravesaron nuestra vida. Los colegas, los amigos, la familia, esas personas extrañas que en algún momento hemos compartido y sentite agradecida por todos. Incluso por las mascotas que tenemos o que hemos tenido. Estás acá porque en algún momento alguien, alguna persona, algún vínculo que tuviste te maternó, te arropó, te alimentó y te mostró amabilidad. cada uno de ellos te dieron su amor, te dieron su amor, su tiempo, el momento adecuado. gracias. Y les vamos a agradecer también a aquellas personas que nos hicieron doler. Les agradecemos porque a través del dolor nosotros ganamos profundidad. y es ahí donde experimentamos el dolor y podemos sentirnos en los zapatos de los demás. Podemos sentir compasión, podemos sentir empatía. Gracias al dolor nos podemos poner en el lugar de los otros. La importancia de ser amorosos, sensibles con los demás es porque en algún momento nosotros también hemos sentido dolor, nos hemos sentido afectados. entonces le vamos a dar las gracias a cada persona que nos hizo sentir de esta manera, soltándola, perdonándola, liberándola, dándole las gracias. Estos desafíos en nuestras vidas nos hicieron sentir más profundos, más amorosos, más comprensivos. Cada momento es un regalo, cada experiencia es una oportunidad. gracias, gracias, gracias. Inspiro profundo, exhalo y siento como la gratitud y bendecir cada momento de mi vida me hace un imán que trae hacia mí situaciones felices. Soy la observadora de mi vida. agradezco, agradezco con gratitud, bendigo con bendición cada oportunidad. y ahora lentamente, muy despacito, voy tomando conciencia de mi cuerpo, tomo conciencia de mis pies y de mis piernas, de mis manos y de mis brazos, de mi cuerpo, mi cabeza, tomo conciencia de cada centro energético, de mi respiración y mi ritmo cardíaco. me estiro y me desperezo y agradezco y muy lentamente hago un recorrido mental interno y me voy a preguntar cómo me siento y con una sonrisa muy, muy grande voy a decir gracias y voy a abrir los ojos para experimentar esta nueva oportunidad. gracias namasté y ¡Gracias!